Los operadores aritméticos nos permitirán realizar operaciones con números, operadores que son muy conocidos como la suma, la resta, la multiplicación o la división, entre otros. La aplicación es sencilla, se coloca un número a la izquierda seguido de un operador aritmético y otro número a la derecha. Esta operación dará un resultado, es decir, habremos pasado de tener dos números a tener uno solo. Los números operados podrán ser de tipo int, tipo float o una combinación de ambos tipos. En caso de combinación de tipos, en una operación, como resultado dará un tipo de número que muestre más información, que en este caso es el tipo float, pues el int no tiene decimales y el float sí. No siempre una operación va a devolver el mismo tipo de dato que está operando, es decir, si son dos int, pues resultará en un int o si son dos float, devolverá un float. Ciertas operaciones devolverán otro tipo de dato, como la división, que puede operar con los dos int, pero resultará en un float. Veremos esto con más detalle más adelante. Y aunque los siguientes ejemplos sean con dos operandos y un operador, se podrán realizar una operación con tantos operandos y operadores como necesitemos. El primer operador aritmético que veremos es la suma. Para los ejemplos voy a representarlos con montones de billetes, aunque unos montones un poco reducidos. Un montón de tres billetes y otro montón de dos billetes. El código representaré cada montón con el nombre de las variables billetes A y billetes B. Realizando la suma de variables nos dará el total de billetes que tenemos, por lo que la operación billetes A más billetes B dará el resultado que guardaré en la variable que he denominado total billetes. Al ejecutar nuestro código, la variable total billetes terminará guardando la operación realizada de billetes A más billetes B. Es una suma sencilla. Un montón con tres billetes más otro montón con dos billetes. Resultará en un montón con cinco billetes. En las operaciones se puede mezclar el tipo int con el tipo float. En este ejemplo cambiaremos el 3 de tipo int por un 3,5 de tipo float. Es decir, tendremos un montón de billetes con tres billetes y la mitad de uno, que son 3,5 billetes. Por eso, 3,5 más 2 devuelve el float 5,5. Para nosotros será un montón de cinco billetes y medio. Seguramente conozcas el siguiente operador aritmético que hablaremos. El de la resta. En nuestro ejemplo, tenemos un montón con tres billetes, pero tenemos una factura sin pagar de dos billetes. Por tanto, 3 menos 2 da 1 y este 1 es la cantidad de billetes que tenemos realmente. Si el número grande de la operación fuera el que sustrae, dicho de otro modo, tenemos dos billetes y una factura que nos solicita tres billetes. Resultaría que al realizar el cálculo todavía deberemos un billete, por lo que 2 menos 3 nos queda menos un billetes. Nos da de resultado un número negativo. La siguiente operación es la multiplicación. El símbolo de la multiplicación no se escribe como una X, sino con el asterisco. El asterisco lo puedes encontrar en el teclado a la izquierda del símbolo de intro y necesita pulsarse la tecla mayús a la vez. La multiplicación crea conjuntos y por eso vamos a decir que tenemos dos sacos de billetes y cada saco tiene tres billetes. La cantidad total de multiplicar 3 por 2 es 6, que quiere decir que si vaciamos los dos sacos que tienen tres billetes cada uno, tendremos un total de seis billetes. La operación de potenciación, también conocida como potencia o simplemente elevado a, se escribe con dos asteriscos seguidos. El exponente se suele utilizar para saber cuántas veces se usa un número en una multiplicación. Su uso más destacado es el de poder escribir números muy grandes rápidamente. La potencia se escribe con una base, que es un número que se va a multiplicar consigo mismo tantas veces como indique el exponente, que se suele representar como el número pequeño escrito encima a la derecha. En nuestro ejemplo queremos saber cuánto son 3 elevado a 2, que es 9, lo que quiere decir que tres billetes tres veces, lo que es multiplicar 3 por 3, da 9 billetes. La operación de división es un poco especial, pues la misma operación puede tener diferentes resultados dependiendo del tipo de división que apliquemos. La división se escribe con la barra invertida, que está sobre la tecla del 7, sobre el abecedario y pulsando a la vez la tecla Mayus. En esta división, da igual que los números a ambos lados de la barra, llamados divisor y dividendo, sean int o float. El resultado siempre va a ser un float. Supongamos que tenemos 7 billetes y los queremos repartir entre dos personas. ¿Cuántos billetes hay que dar a cada persona para que todos reciban la misma cantidad de billetes? Pues, posiblemente salga de cabeza la respuesta, pero lleguemos por pasos a ella, pues ya he avisado que la división es peculiar. Lo primero que tenemos que entender es la división de toda la vida, la que se da en los colegios, que tiene cuatro partes. Un divisor, que es el número a repartir, los billetes en nuestro ejemplo, un dividendo, que es entre la cantidad de gente a repartir, un cociente, que es el resultado y los billetes que se llevará cada una de las personas, y un resto, que son los billetes que se quedan sin repartir. Por tanto, podemos poner que 7 está dividido entre 2. No obstante, esta división nos fuerza a que el resto sea siempre 0, por lo que no podrá sobrar billetes. Entonces, ¿qué número tendremos que multiplicar a 2 para que dé 7? Pues, 3,5, por tanto, nos encontramos dando a cada persona 3 billetes y medio. Por esta razón, esta división siempre devuelve un float, porque es una división exacta. No puede sobrar nada, y por tanto, puede que haya que cortar con tijeras los billetes a repartir, pues nos salen decimales en el resultado. Lo de partir billetes no es algo muy útil. Partir una tarta en trozos, pues sí, es útil. Partir una tabla de madera en trozos, pues también es útil. Pero partir billetes no, por lo que no sería la operación de división que pudiéramos querer necesitar. La operación de división entera se representa con dos barras invertidas. Esta operación es más interesante para repartir billetes, pues puede haber resto, y por tanto siempre se va a devolver un número int, no se van a cortar billetes. En resumen rápido, y que sirva para distinguir las divisiones, una barra devuelve un float y dos barras devuelve un int. En este caso, intentando repartir el mayor número de los siete billetes entre las dos personas, el número entero que se aproxima más es el tres, por lo que cada persona recibe tres billetes y sobra uno que no es de nadie. Un billete sobrante que podremos tirar a la basura, o quizás no. Y el último operador aritmético, la operación del módulo. El símbolo de la operación del módulo se representa con el símbolo del porcentaje, que está en el teclado en la tecla del 5, sobre el teclado alfabético, y necesita pulsarse a la vez la tecla mayús. Se puede decir que es el resto de la división entera. Es decir, los dos números a ambos lados del símbolo del módulo no cambian con respecto a la división entera. Pero no devuelve el cociente, sino el resto. El módulo para la división, siete billetes entre dos personas, se dice siete módulo dos. Y es el resto, los billetes que se tiran a la basura, porque no pueden ser repartidos entre las personas. En este ejemplo se tira un billete a la basura, pues los otros seis se han repartido tres a cada una de las dos personas. El módulo es tremendamente útil y se utiliza más de lo que se piensa. Además que evita tener que escribir un montón de código cuyo cálculo sea repetitivo. Reduce tener que utilizar bucles innecesariamente, pues con una operación matemática nos da el resultado que queremos de inmediato. Por ejemplo, para saber si un número es par o impar, con una sola operación, se utiliza el número a saber si es par o impar. Módulo dos. Uno módulo dos da de resto uno. Dos módulo dos, su resto es cero. Tres módulo dos, su resto vuelve a ser uno. Cuatro módulo dos, da de resto otra vez cero. Si te fijas, el resto se repite cada vez que el número de la izquierda es múltiplo con el de la derecha. De este modo, si el resto es cero, sabremos que el número es par. Y si el resto es uno, sabremos que es impar, sin tener que realizar código complejo. El módulo se utiliza mucho en criptografía, debido a que desde el resto no se puede obtener las claves que se utilizan en el cálculo. En este ejemplo, desde el resto, que siempre es uno o cero, no se puede deducir el número, ni aunque sepamos que se ha utilizado para obtener el resto el módulo dos. Otro ejemplo más gráfico se suele utilizar es para colorear filas de las tablas. Supón que tienes tres colores, azul, rojo y verde, por lo que tenemos que realizar los cálculos con el módulo tres para cada una de las filas, utilizando el número de su posición. De este modo, con el número que ocupa la posición de la fila y aplicando el módulo tres, si el resto sale cero, la pintaremos de azul, por ejemplo. Si es uno, la pintaremos de rojo y si es dos, la pintaremos de verde. Y probamos con algunos números para el módulo tres. Uno módulo tres da de resto uno, por lo que la pintamos de rojo. Dos módulo tres devuelve un resto de dos, que indica que la pintaremos de verde. Tres módulo tres da de resto cero, que para nosotros significa pintar de azul. Si seguimos incrementando los números, veremos cómo el resultado es cíclico, pintando todo el rato en el mismo orden, rojo, verde y azul. Con el módulo sabremos inmediatamente de qué color será la fila de cualquier posición. Por ejemplo, ¿de qué color está pintada la fila número mil? Con Python calculamos mil módulo tres y nos da de inmediato que el resto es uno, por lo que la fila número mil debe estar pintada de rojo. Te regalo la tabla de resumen con todas las operaciones en Python, con los ejemplos. Los operadores aritméticos tienen unos niveles de precedencia para el cálculo de las operaciones. Por ejemplo, la operación cuatro por tres más dos ¿da lo mismo que la invertida? Dos más tres por cuatro. Pues puede parecer que no da lo mismo. Sin embargo, la realidad es que da lo mismo. Ambas se resuelven con el resultado de catorce. Y esto es porque se sigue el nivel de precedencia matemático. Dicho de otro modo, como puedes ver en la pila de símbolos de la derecha, de arriba a abajo, es que lo primero que se calcula es la potencia. Después se calcularía el símbolo que pueda tener cada uno de los números. Seguidamente se calcularía la multiplicación, la división, la división entera y el módulo para terminar calculando en el último lugar la suma y la resta. Como puedes observar, hay símbolos que están al mismo nivel de precedencia que otros. Por ejemplo, la suma está al mismo nivel que la resta. O en el nivel superior están al mismo nivel los cuatro símbolos. De multiplicación, las dos divisiones y el módulo. Por ello, ante el mismo nivel de precedencia, se calcula siguiendo la asociatividad de izquierda a derecha. Ahora bien, podremos modificar el orden de precedencia de los operadores con los paréntesis, que en la pila se ubicarían en la precedencia más poderosa de todas, encima de la potencia. Los paréntesis siempre se resuelven de dentro hacia afuera y al mismo nivel de izquierda a derecha. En el ejemplo de antes, de cuatro por tres más dos, si ponemos paréntesis englobando al tres más dos, se resolverá antes que la multiplicación, por lo que la operación dejará de dar catorce para dar de resultado 20.